Música Amigos en esta parte les traemos información del mundial ya todos sabemos que las elecciones de la región Panamá y Costa Rica debutaron en este mundial de Rusia 2018 y bueno no fueron buenos los resultados pero los detalles los tiene nuestro compañero Armando Gómez Armando bienvenido seguro más detalles de esta información del mundial de Rusia Armando como usted bien lo señala Gustavo las elecciones de América Central no obtuvieron victoria pero canta y no llores Gustavo como dicen los mexicanos y es que ellos si obtuvieron victoria por la CONCACAF pero vamos al repaso de las acciones del partido entre Bélgica y Panamá en su debut en el mundial vamos al detalle de las acciones y es que el primer gol aquí vemos un superambientazo en el estadio de Sochi allá en Rusia vean los aficionados panameños bastante animados y comprometidos con su selección es la primera vez que Panamá debutaba en un mundial y aquí los vemos bastante animados aquí vemos la entrada de los equipos y el primer gol caería al minuto 47 por obra de Dier Merstein al minuto 47 el habilidoso centrocampista belga pero Panamá no haría un tan mal debut porque mostró cosas bastante interesantes a lo largo del partido aquí está Dier Merstein y su cara de sorpresa y de alegría por qué no por haber anotado ese gol el 1 a 0 al minuto 47 al 59 vendría Romelu Lukaku este habilidoso delantero de Bélgica que pondría el marcador 2 a 0 al minuto 69 pero el propio Lukaku sería quien este precisamente sentenciaría el marcador este 3 a 0 y el dato que les contamos es que cada uno de los 11 goles anotados por Bélgica en mundiales han sido después del descanso después del segundo de tiempo repasamos rápidamente el marcador el de México contra Alemania una Alemania que venía como el cartel de favorito en el mundial de Brasil 2014 en este mundial precisamente en el debut de Alemania como la campeona del mundo se enfrentaría a una defensa férrea de México y precisamente el único gol lo anotaría Irby el Chucky Lozano que aterrorizó a Alemania y estamos viendo las imágenes al minuto 35 Rafael Márquez entraría en el club selecto donde está la Tota Carvajal Antonio Carvajal y Lothar Mateus de jugadores que han disfrutado 5 mundiales en su historia esto sin duda alguna ha estallado la celebración y todavía los mexicanos siguen cantando siguen diciendo canta y no llores a los alemanes porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones y vean quién estaba celebrando en la grada Zlatan Ibrahimovic el ex delantero de Suecia estaba celebrando a más no poder el gol de el Chucky Lozano vamos a repasar también parte de este lo que nos ha dejado el dato de esta jornada de el mundial y es que precisamente es la quinta ocasión que los aztecas ganan su primer partido en las últimas seis participaciones que han tenido en mundiales pasamos al debut de Costa Rica uno de los favoritos del grupo E un partido que pintaba relativamente fácil para la escuadra costarricense o un partido que era accesible para que tuviera los tres puntos sin embargo los ticos no lo obtuvieron repasamos el detalle de las acciones donde también fue un marcador por la mínima un marcador de 0 a 1 contra Serbia el único gol lo haría en el segundo tiempo al minuto 56 Alexander Korolov el hombre de la loba de la Roma de Italia fue el que sentenció el marcador con un potente tiro libre sin duda alguna a Costa Rica se le complica un poquito el panorama porque en su siguiente juego se enfrentará a la selección de Brasil y posteriormente el 27 de junio a la selección de Suiza repasemos un poco el dato que nos ha dejado este partido y es que precisamente Serbia ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en mundiales contra equipos de la CONCACAF incluida cuando era conocida como Yugoslavia seguimos este repaso de las acciones del mundial y vamos con Tony Arias que nos tiene un reporte desde Moscú una capital que sin duda alguna ha estado invadida por latinoamericanos y por qué no por mexicanos que siguen celebrando con mariachis adelante Tony Hola Armando que gusto saludarlo a ustedes y a todos los que nos observan a través de CB24 así es aquí estamos afuera del FanFest de Moscú donde se vive la fiesta todos los días todos los partidos se transmiten aquí cerca de 25 mil personas ingresan día a día conforme va cayendo la noche van llegando para ver el último juego le cuento que aquí lo que se vivió en estos primeros juegos fue la fiesta de los mexicanos después del triunfo contra Alemania no durmieron prácticamente cantaron el cielito lindo cantaron rancheras y la fiesta fue durante toda la noche en la Plaza Roja en el centro de Moscú el partido fue aquí en el Uznik en Moscú así es que fue la fiesta que siguió durante toda la noche y sigue día con día los panameños después de su debut también tranquilos contentos de haber debutado a pesar de la derrota y bueno los costarricenses al igual que allá en nuestro país con esa preocupación con esa situación ese sinsabor de que se pudo haber hecho más contra Serbia de momento el mundial va a continuar y aquí la fiesta sigue en las calles tanto de latinos como le mencionaba como de todas partes del mundo que siguen llegando entonces en cuanto al clima le cuento al principio hablábamos de que hacía mucho frío ahora más bien la temperatura es alta en el día a eso del mediodía llegamos hasta los 30 grados y más bien el calor es sofocante entonces aquí en Moscú en la capital de Rusia invitarlos nada más para que nos sigan porque estamos con la cobertura de Colombia todos los partidos pasan de hecho a través de Colombia así es que para que nos sigan también y por supuesto un gusto saludarlos aquí a través de CB24 Armando el reporte directamente desde Moscú Gracias a Tony Arias por este completo reporte que nos brinda desde la capital rusa desde cerca del río Moscova este reporte cerca de las horas las horas nocturnas en Rusia un tema que sin duda alguna ha llamado la atención es la celebración mexicana y la vamos a ver de inmediato que me detenga eso es lo que dicen los mexicanos después de haberle ganado la campeona del mundo eso es lo que están celebrando todavía los mexicanos en Moscú ellos han montado su fiesta de mariachi de huaraches de muchas tradiciones propias de los aztecas Gustavo aquí sin duda alguna aquí estamos viendo hasta los alemanes se han querido sumar a esta fiesta de los de los mexicanos en tierras moscovitas Gustavo Excelente estaba viendo todo ese ambiente cargado de emoción de la pasión por el fútbol los sombreros mexicanos los mariachis todo el mundo de verdad una fiesta sin duda este mundial que ha venido también cargado de impresiones de mucha expectativa por algunos equipos y ahora parece que todo ha cambiado con estos resultados Armando sin duda alguna pero México no puede seguir ese corrido de que yo sé que yo estoy bien afuera como dice este como dice ese mariachi mexicano no México está bien adentro con esa victoria con ese con ese debut en la copa del mundo contra Alemania y Alemania tiene que ponerse a reflexionar Alemania no perdía desde hacía 36 años en mundiales eso sin duda alguna es un dato muy increíble y Juan Carlos Osorio el técnico colombiano de México con esta victoria calla calla voces voces que lo han criticado durante el proceso de la eliminatoria en la CONCACAF y por qué no de camino a Rusia 2018 en los partidos amistosos Gustavo Armando los equipos de la región en Costa Rica y Panamá cuáles son los próximos encuentros que tienen los próximos encuentros de estos de estos equipos serán bueno primero de todo empecemos con el grupo E que es Costa Rica contra Brasil el próximo viernes 22 de junio un día después se enfrentarán Panamá contra Túnez contra Túnez esa va a ser la tónica de estos partidos de la de la selección panameña en el grupo G Gustavo con esto ponemos punto y final y seguimos cantando mariachis con un poquito de agüita de tamarindo verdad y aquí voy a comprar y ya a traer el calendario para poner los resultados y que me ayudes con eso porque me quedé retrasado por eso del día del padre muchas gracias con mucho gusto y antemano bueno y después la felicitación del día del padre Gustavo gracias a ti Armando Gómez está con nosotros en esta sección de análisis deportivo de todo lo que pasa en el mundial de Rusia y con él culminamos ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias a ustedes las gracias por informarse con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!